Si no es de gasco me da asco Si no es de gasco me da asco Si no es de gasco A ti nunca te va a llenar Así que prepara el tanque Ahí viene la manguera, mete la manguera Calidad sin duda Ahí viene la manguera, mete la manguera Vámonos de rumba Si no es de gasco me da asco Si no es de gasco me da asco Si no es de gasco A ti nunca te va a llenar Ahí te va la manguera Este espacio es presentado por Gasco Gasolineras Donde se genera confianza Presenta Ahora con ustedes Llegan Repórteres Y entre la orden Superchannel 12 Superchannel 12 Internacional Por ahí ando grabando Reportando lo que está pasando Andamos en piedras negras de este lado mexicano De niño tuve un sueño Y era salir adelante Hoy ando en la tele Haciendo notas grandes Ayudando a la gente en las calles de la ciudad Soy el reportero urbano El que le sobra la humildad El que te echa la mano El que sube la nota real De día y de noche 24-7 En la ciudad ando grabando Las noticias al mero instante No solo en la tele También ando en la calle Todo tipo de reportes Dígame que yo los hago Soy el reportero urbano El chavita anda zumbando Que no quede duda Que yo estoy para mi gente Las manos arriba A todos los negropetenses Corazones arriba Que el apoyo será siempre Ayudando y reportando Lo que pasa diariamente El que sube la nota real Dice la canción Y así es Porque no me diga que usted Es algo ficticio Es algo creado por mí No Usted es el actor principal De las historias Que aquí pasamos En el reportero Hoy, 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 hoy Hoy, hombre En el reportero urbano Saludos a la estafa Ahí arriba A la producción Saludos a mi A mi productor Number one No, mi productor Es el productor que tengo No lo tienen Ni en Univision Allá en San Antonio Mano Lo tenemos aquí En Piedras Negras A mi tocayo A mi tocayo Por eso somos tocayos No más por eso Saludotes Y un excelente inicio de semana Lunes Gracias a Dios es lunes Bendecida semana Bendecida semana Para este inicio de lunes 31 Y se fue Y se terminó Todos los memes de julio Todos los memes de julio Ya se terminan el día de hoy Así es Señoras y señores Para darle paso Al mes de agosto Y prepararnos Prepararnos Este Psicológicamente Físicamente Para el regreso A clases Así es Para el regreso A clases Prepararnos Ir a empezar A ver Es bonito El reciclar De hecho El mismo Profesor Javier El director De La General 6 Salvador Chavarría Allá en el Facilamiento Villarreal Es importante El reciclaje Yo lo hacía En aquellos ayeres Lo hacíamos Cuando andábamos En la primaria En la secundaria ¿No? Les quitábamos Todo el lambrito A las libretas Y luego empezábamos A sacar las hojas Que nos quedaban De los cuadernos Las empezábamos A sacar las buenas Y luego las empezábamos Con el estambre ¿No? Con el estambre Para formar Nuestros cuadernos Del próximo ciclo escolar Con que nos ahorráramos Dos, tres, cuatro O cinco cuadernos Era una Ganancia tremenda ¿Eh? Es cuando tienes hambre Razaz Es cuando tienes hambre Cuando no Mira Terminaste el ciclo escolar A Chihuahua Un baile La mochila Vámonos Y si bien te acuerdas Si no A veces ni la encuentras Donde la dejaste Y luego andas Haciendo limpieza Y ya empezaste A tirar los cuadernos Hombre Y los El lápiz Que ya te quedaba Un pedazo Lo tiras también Porque quieres nuevo ¿Sí? Porque quieres nuevo Porque si no Aguas Que van a decir Tus compañeritos Si llevas Guadernos viejos Que van a decir Tus compañeritos Si llevas Lápiz usado Del año pasado Que van a decir Tus compañeritos Si llevas Mochila La mochila Del año pasado O de repente Los niños Son muy crueles Pero no pasa nada No pasa nada Bueno Un gusto saludarles Raza En este En este inicio De semana Lunes Se termina El mes de julio El día de hoy Es el último día De julio Mañana le damos La bienvenida Al mes De agosto Así es Mientras tanto Saludamos Con mucho gusto A toda la gente Que nos ve allá En los cinco Vanantiales A la gente Trabajadora De aquella parte Del estado De Coahuila Desde Villa Unión Hasta Nava Pasando Por Zaragoza Morelos Y por supuesto El municipio De Allende Coahuila Saludos a todos Y cada uno De ustedes Y usted ya nos conoce Ya nos ubica En el centro De mensajes Y whatsapp 878-122-2222 878-122-2222 Buenas tardes Chavita Ya funciona El cajero De bienestar Ya Ya están funcionando El nuevo banco Del bienestar Ubicado allá Sobre el boulevard O el libramiento Venustiano Carranza Frente a la guardia nacional Allá La entrada A la colonia Una de las entradas De la colonia Doctores Y dice Chavita Bueno Más o menos Lo ubico Donde está Es Frente a la guardia nacional Libramiento Venustiano Carranza Ahí por donde Está el taller Del diablo Muy conocido El taller del diablo Por aquellos rumbos Es Unos cuantos metros De aquí para allá De aquí para allá Unos cuantos metros Antes de llegar A Leos Si A Leos No me diga Que no conocen Leos Bueno Unos cuantos metros Antes de llegar A Leos Por ahí está El banco Del bienestar Dice Por acá Ah si Si Claro que si Ya nos está Mandando ahí Vicky Porque ahora está Vicky No Ah Gonza Ahorita que salí Vi a Vicky Ah bueno Porque ahí se va a conectar Modesto 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 Si si Ahí lo mandó Ahí lo mandó Dice Saludos a mi abuela Pero como se llama Tu abuela De que colonia Me mira tu abuela Buenos días Saludos a mi abuela Imagínate Imagínate Todas las abuelas Que me ven a esta hora De la tarde Todas las abuelas Pues el saludo Va para todas Porque no me dices Ni Como se llama Tu abuela Donde nos ve Que colonia Obviamente Y de parte de quien Mandé Si 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 Saludos a tu abuela Dice por acá Chavita buen día Quisiera poner Que por medio de tu programa Le mandes una felicitación A nuestra hija Mariel Ah ok Ahorita le ponemos aquí Acabo que Gonzalo Está bien pendiente ahí Bien pendiente está Gonzalo Saludos Desde acá De Villa de Fuente Para Salvador Hernández De parte de su mamá Y también Para ti Chava Ándale Fíjate nada más Toca yo Te manda saludos Tu mamá No Que una chulada Que no haríamos Sin nuestras madres Así es que Si usted todavía La tiene en vida Disfrútela No se peleen Si Para que se pelean No 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 Para que Disfrute a su madre Disfrute a su madre Disfrute a su padre Es uno de los mandamientos Honra a papá Y a mamá Si Honralos En vida En vida La raza Porque ya Muertos Para que Ya se mueren Y Hombre Cállate Se mueren Y ya está listo El abogado Oye El abogado Amaneció hoy Allá con el pollo Si Allá con Y no precisamente Comiendo pollo No no Allá por la vulca Del pollo Abogado Buenos días Hola que tal chava Muy buenos días Y muy buenos días Tengan todas Y todos ustedes Que nos ven y nos escuchan A través Del reportero De la gente De las calles El reportero urbano Pues precisamente Aquí me encuentro Chava Con el pollo Como siempre Con bastante chamba Ya no Ya no tiene tiempo Ni para concedernos Una entrevista Tiene bastante chamba Gracias a Dios Y sabes que No pasa mal Ni De tres Cuatro Cinco días Que El tremendo pollo Hizo aquí su denuncia Ciudadana Y pues está aquí Para agradecer El que pues ya Atendió por parte Pues el sistema Municipal de aguas Y saneamiento Chava Ya atendió aquí El reporte Para todos aquellos Que nos están viendo Y nos están escuchando Ahora viene la otra Chava Tenga precaución Aquí al conducir Porque aquí como lo ven Sus pantallas Está la zanja abierta Y pueden apreciar Ahí ya está el cople Ahí está el cople Donde estaba la fuga Entonces ya Nuestros amigos Del sistema Municipal de aguas Y saneamiento Ya atendió Aquí el llamado Ya nada más Que da poquita agua Ya toda esta agua Con el solazo Que estoy haciendo Ahorita se va a secar Sin embargo Para todos aquellos Les vuelvo a repetir Tenga precaución Al circular Debido a que está La zanja abierta Pues no vayan a ocasionar Aquí una auxilia Estamos aquí al pendiente Chava Estamos pendientes De que es lo que más sucede En el transcurso de la tarde Y lo que resta de la noche Aquí en las ciudades tierras Y como bien lo señalas Mi abogado Pues inmediatamente Después del reporte Que nos hacías Desde ese punto De la ciudad Que es Juan de la Barrera Y Mar Muerto Simas puso manos A la obra Y ya Atendió este reporte Ya solucionó Ahora lo dejan Así expuesto Para que se oree Ahí la El subterráneo Ahí Y pues obviamente Después tapar Pero que bueno Que ya atendieron Este reporte Abogado Gracias Se van a estar pendiente Pendiente Así le hace el abogado ¿No? Pendiente Sí, sí Cómo no No, no Pendiente Ya no lo pasaste Juanito Para que dijera Pendiente Mejor vamos con Janet Magadan Janet Pendiente La mejor gasolina Al mejor precio Está en un solo lugar Encuéntrale en Pemex Litros completos Al mejor precio Pemex Tu estación de confianza Pendiente Pero con el pronóstico Del tiempo Señores El día de hoy Será un día caliente Al igual que mañana Y el día siguiente Y el día siguiente Porque estamos en periodo De canícola Así que Hay que hidratarnos Constantemente Por favor No se olvide de eso Aunque no tengamos sed Hay que estarnos hidratando Así como utilizar Protección solar En cara y en cuerpo Renovarla cada tres horas El día de hoy Se espera que la máxima Sea de 40 grados Durante el día Ráfagas viento Que pueden alcanzar Hasta los 15 kilómetros Por hora del sureste Y por la noche Y por la noche Se puede esperar Que el cielo También continúe Completamente despejado Que la mínima sea De 26 grados Y ráfagas viento Que pueden ir Hasta los 30 kilómetros Por hora Pero pasando La medianoche Podrían aumentar Hasta los 40 kilómetros Por hora Así que precaución Por la noche Ya lo saben No deje ropa tendida Objetos pequeños Que se puedan volar Inclusive animales Muy pequeños Que puedan correr El mismo riesgo Ya en estos momentos Nos encontramos A 41% de humedad Ráfagas Siento que van A 10 kilómetros Por hora Y la temperatura Actual En los 35 grados Centígrados Si usted no tiene Nada que hacer Afuera No salga Quédese en casa Disfrute Del aire acondicionado Para el día De mañana Martes Miércoles Y el jueves Se puede esperar Que la máxima Se mantenga Al igual que hoy En los 40 grados Que la mínima sea de 27 Y ráfagas de viento Que pueden ir entre los 15 Los 20 Inclusive los 25 kilómetros Por hora Para el viernes Se espera un ligero descenso De temperatura Máxima de 39 grados La mínima a los 26 Ráfagas de viento Que pueden ir a 35 kilómetros Por hora Y el sábado Aún más caliente Máxima de 41 grados La mínima a los 27 Y ráfagas de viento Que pueden alcanzar Los 15 kilómetros Por hora Inclusive para Acuña Y Jiménez Se presentan las mismas Condiciones climáticas Y lo completamente despejado Máxima Que puede ir entre los 40 Y los 41 Y la mínima entre los 26 Y los 27 kilómetros Perdón 26 y 27 grados Para cinco manantiales Y sabinas Hielo completamente soleado Máxima que puede ir Entre los 39 y los 40 Y la mínima a mantenerse En los 25 grados centígrados Y en Estados Unidos También se presentan Temperaturas altas En San Antonio Máxima de 104 Y la mínima en los 77 Para Uvalde Para Uvalde Máxima de 101 La mínima en los 72 Y finalmente Carrizo Springs Máxima de 106 Y la mínima en los 76 Así que recuerde Hay que tener también Especial cuidado Con los niños pequeños Que nos expongan Alante el sol Con las personas De la tercera edad Con nuestras mascotas Que están fuera de casa Agua y sombra En todo momento Y también hay que cuidar Nuestras plantitas Esta información Usted la podrá encontrar En nuestra página De Facebook Programa Super Channel 12 Sigue nuestra página De internet www.superchannel12.com Mi nombre es Janet Magadal Quédese aquí con nosotros En El Reportero Urbano La mejor gasolina Al mejor precio Está en un solo lugar Encuéntrale en Pemex Litros completos Al mejor precio Pemex Tu estación de confianza Los vapeadores Pueden ser muy atractivos Si fumar te hace sentir grande Pero si lo haces Vivirás 10 años menos Fumarte hará sentir angustia Te vas a deprimir No dormirás bien Y para aliviarte Vas a querer otro cigarro vapeada Aunque sepas que la adicción Te está matando Porque si fumas o vapeas El cáncer destruirá tu lengua Tu garganta Tu sistema digestivo Y seguramente tus pulmones Si te drogas Te dañas La felicidad que necesitas Está en ti Con tu familia Tus amigos Y la comunidad Secretaría de Educación Pública Gobierno de México El Banco de México Ha puesto en circulación Nuevos billetes Con anversos Que están dedicados A nuestra identidad histórica Y reversos Que rinden homenaje A nuestro patrimonio Natural y cultural Conoce sus elementos De seguridad Ventana transparente Y elemento Que cambia de color En los billetes De 20, 50 y 100 pesos Hilo dinámico Y marca de agua En 200, 500 y 1000 pesos En todos los billetes Se encontrarás relieves Sensibles al tacto Y denominación multicolor Observa los diseños De los reversos Bajo luz negra Revisar es efectivo Banco de México En México La transformación digital Llegó para quedarse En la Cámara de Diputados Reformamos la ley Para que el sistema educativo Nacional Integre las opciones Presencial, en línea O virtual Abierta y a distancia Certificación por examen Y educación media superior abierta Así, fomentamos El uso consciente De las tecnologías De la información Y la inclusión En la sociedad digital Porque México eres tú Legislamos para todas y todos Cámara de Diputados Legislatura de la Paridad La inclusión Y la diversidad ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! La mejor carne 100% de engorda Solo la puedes encontrar En tu centro comercial El Mirador Somos los únicos distribuidores Autorizados En la venta De carnes finas De San Juan Que no te engañen Todo para tu reunión Con los amigos O con la familia Te lo ofrece El Mirador Siempre cerca de ti Visítanos Y no aceptes Imitaciones Gracias por seguir Con nosotros En El Reportero Urbano Obviamente No nos vamos a ir Sin decirte Que siempre esperamos Tu comentario Siempre estamos Al pendiente De todo lo que nos compartes Ya sea de manera anónima En el Centro de Mensajes De WhatsApp O de manera pública En los comentarios Del Facebook Ya sabes La página es Programas Super Channel 12 Ya mismo estamos Transmitiendo en vivo Y si por ahí Nos acompañas En redes sociales Ayúdenos a compartir El video Para que más personas Vean El Reportero Urbano Y también quiero dar Una mención Super, super especial Hoy es el cumpleaños De mi amigo César Palazos Así que besote César Y si no sabes Qué hacer en tu cumple Mira lo que tengo para ti Ya abrimos Piedras negras En Pit Stop Tenemos tus bebidas favoritas Cerveza bien fría Vinos y licores Todo para armar tu fiesta Llámanos Nosotros te llevamos Tu pedido Pues ya lo tienes Si hoy es tu cumple Si hoy hiciste cualquier cosa Que quieras celebrar Pues ya sabes Pit Stop Tiene servicio a domicilio Así que No te lo pierdas Vamos con el tipo de cambio El dólar se compra Ah Y se vende Ah Esperemos Esperemos A ver a qué horas Me mandas Juanes Vamos con los cruces Internacionales El puente internacional Número uno Si Está lleno El puente internacional Número uno Es quincena Mucha gente va A la unión americana Por estos días De cobro Puente internacional Número uno Torreón Hay un terreno Valdivio lleno de basura Y un hierro bajal Desde hace tiempo Pido su intervención Al respecto Ante el municipio Para ver si es posible Que el departamento De ecología Departamento de ecología Tome cartas en el asunto Evitando así El creadero de animales Muchas gracias Atentamente La señora A.T. Nomás nos dice La señora A.T. En calle Lerdo Y Torreón Calle Lerdo Y Torreón Hay un terreno Valdío Lleno de basura Lerdo Y Torreón Nos comentan por acá Buenas tardes A ver si pueden Anunciar los servicios Fúnebres O los servicios Funerarios Los servicios Funerarios Dice De Jorge Manuel Velázquez Aguiñaga Choche Choche Que estará siendo velado En la funeraria González A partir de las 3 de la tarde Para quien guste Acompañar A la familia Ok Ahí está Si usted Quiere acompañar A la familia De Choche Choche Jorge Manuel Velázquez Aguiñaga Va a estar en la funeraria González A partir de las 3 de la tarde En ese lugar Chavita Cuando regresa Mario Alvarado Regresa la próxima semana Regresa No No regresa La próxima semana Regresa El El día Viernes Este viernes Ya debe de estar por acá Dice por favor También acá Hola chavita Mira Todo lo que Están pidiendo En la secundaria 84 Bueno Lo voy a Lo voy a Poner Aquí Para cuando me llegue Ok Dice también por acá Hola buenas tardes Te invito a festejar Mi cumpleaños Te invita Samantha Reina Por siempre A partir de las 8 Fecha es el 8 de agosto En la calle Balsamina Número 512 Del sector Acorotos Ahí está Dice ¿Qué me dice por acá? Si cuida uno a las mamás Pero tienen un genio Te miro desde la colonia Periodista Dice por acá Ok Si cuida uno a las mamás Pero las mamás Tienen un genio Dice por acá Te miro desde la colonia Periodista Gracias Gracias familias En la colonia Periodista Buenas tardes chavita Le podría decir a Yanet Así fue Nuestro sábado En familia Laura Castillo Y jugando lotería Con mi mamá Soledad Castillo Mis hijos Luego dice Yanet Que no hay foto Aquí está Gracias chavita Y nos mandan Una fotografía De ahí De un Platillo De carnita asada Y todo el asunto Gracias 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 Dice un saludo Para mi papá Juan Antonio Saludos Si chavita Debe uno ahorrar Debe uno honrar A sus padres Pero cuando son ellos Los que te tratan mal Que hace uno ahí Gracias Dice por acá también Buenas tardes chavita En la colonia Lomas de Santiago En la calle Paseo de las Esmeraldas Hay un domicilio Con 10 perros sueltos Y están Super llenos De garrapatas Y pulgas Se meten Y dejan ahí Todos Sus excrementos Y también Las paredes llenas De garrapatas Donde se Donde Donde se quedan En la sombra Y del agua Que tiran los climas En lo fresco Ahí si puede hacer Un reporte De control canino Ya que hemos Parcado Y no contestan Dice por acá Con control canino No contestan Vamos con la información Juanito Si perfecto Nos vamos con la información Si porque El día de ayer El día de ayer Lamentablemente Se presentó Un percance Automovilístico Dejando daños Materiales Con pérdidas Totales Si Con pérdidas Totales Y personas Lesionadas En el lugar Allá sobre El boulevard Centenario A la altura Del puente De la colonia Presidentes Un choque De frente Con estos resultados Hubo testigos De los hechos Así como también Autoridades Que le dieron cobertura A este accidente Así es ¿Qué es lo que pasó? Platíquenos Pues nada más Vi que chocaron De frente Yo vi cuando De frente Del carro Si se levantó A alguna altura Y lo cayó Pero Pues nada más Yo alcancé a frenar Si no me hubiera También pegado allí ¿Y corrió a ver Si daba auxilio? No corrí Porque dando mal En mi pie Pero si me acerqué ¿Y usted llamó Al 911? Sí No, no Al 911 Porque 911 Nunca te contestan Marcas Otros De seguridad pública Que tampoco Este Yo a marqué directo Con la persona Que debe ser indicada Y él mandó Luego hice el reporte Y llegaron bien rápido ¿Había varias personas Lesionadas? Sí Más En los del vehículo Del carrito Este Que era un Muchacho Y su mamá Ajá Determina la autoridad Que fue la picapla Que invadió el carril ¿Usted también Corrobora esta información? Sí Así es Un parque en Cervial Donde participa Un pick-up color gris Y un sedán color guinto ¿Cuál es el resultado De este percance? Pues personas Que se encuentran aquí Sobre el hogar Mencionan que el vehículo Invade carril ¿Verdad? Y provoca el accidente ¿Hay personas lesionadas? Así es Un trasladado al Salvador Echavarría Para su atención médica ¿Fueron necesarias Las tijeras hidráulicas De bomberos? No, no, no En el lugar no Pero si arribaron Una unidad De las hidráulicas Así es Una unidad de bomberos ¿Qué va a proceder aquí Oficial? Se va a consignar El accidente Ante el Ministerio Público Para deslindar responsabilidad ¿Hay alcohol de por medio? Se va a checar Con el médico ¿Verdad? Para descartar O ver Qué grado Trae la persona ¿Daños materiales? Así es Le considero yo Gracias oficial Pues eso fue Lo que sucedió ayer Que la La gente Que me estaba hablando El día de ayer Dice Oye chavita Córrele Porque acaba de pasar Un fuerte accidente Aquí En el mero puente Del Boulevard Centenario Ahí en la colonia Presidentes Y sigue efectivamente Muy Muy Para todos Esperemos que las personas Que fueron trasladadas Al hospital Estén bien Y que únicamente Los daños sean materiales Que no Las lesiones No pongan en riesgo La vida de las personas Que participaron En este percance Automovilístico Y siguiendo con la información De automóviles De vehículos Ya sabe que los huercos Los niños Los huercos Los jóvenes Son un despapalle En las calles De piedras negras Pues ayer Mientras estaban descansando En su En su domicilio La Señora Eh La señora Elizabeth Aguilar González Sufrió daños A su vehículo De unos menores Y los papás Señala que no se quieren Hacer responsables Eh Pues estaba Mi pareja Iba a ir por el agua Estaba fuera de nuestra casa Cuando llega un niño Corriendo Que porque otro Lo venía persiguiendo Con un perro Y lo que hace el niño Es subirse a nuestro carro Dejarse caer En el vidrio De enfrente Lo estrelló todo Eh Lo acabamos de cambiar El sábado Porque hace dos semanas Tuvo un incidente Que en la carretera Un trailer Me aventó una piedra Me lo estrelló El vidrio estaba Completamente nuevo De hecho nos dijeron Que tuviéramos mucho cuidado Que no lo mojáramos Que no lo tocáramos Por lo mismo Porque estaba reciente Todavía trae las cintas Donde ni siquiera acababa Yo creo que de secar O no sé Lo estrelló todo Fuimos a la casa del niño La mamá lo que nos dijo Fue de que El otro también tiene que pagar Porque si el otro No lo hubieran perseguido Él no se hubiera subido al carro Independientemente No tenía por qué Subirse al carro Porque pues es Ni siquiera es de él O sea Él pudo haber corrido No sé No me importa Los temas que tengan Lo único que queremos Es que nos paguen nuestro El daño que hicieron Porque el vidrio estaba nuevo Tenemos que volver A instalar otro Y no debería de correr Por nuestra cuenta Porque nuestro carro Estaba fuera de nuestra casa Estacionado No andábamos Ni en otro lugar Ni mucho menos El niño ni siquiera es vecino Vive a no sé Cinco o diez minutos De nuestra casa De otra colonia Y bueno Quisieron ser responsables O sea Quieren que el otro pague Ella no quiere pagar Anoche nos dieron una patada Se fueron Nos dejaron ahí Hablando solos Y pues mejor Venimos a poner la denuncia Porque ocupamos una respuesta ¿Atenció seguridad pública anoche? Sí, sí fueron Este Llegaron un poco Pues después También por eso se fue la señora Porque dijo Mientras no llega la policía Yo no voy a darles nada Ni voy a resolver nada Pero nos dieron La autorización De que bueno Si procede Legalmente Porque es un daño A nuestra propiedad Claro Entonces Aunque sea menor Este La que tiene que dar la cara Es la mamá No quiere hacerlo Pues ni modo No quiso arreglarlo bien Ok Tenemos que venir O sea Hacerlo legalmente Y nos tiene que dar Una respuesta Sí o sí ¿Cuánto es el costo Aproximadamente? Es aproximadamente Tres mil pesos Igual Y no es como que Elevadísimo Pero todo nos cuesta Trabajamos todos los días Para tener lo que tenemos Como para que llegue Un niño De la nada Y nos lo dañen Nada más Porque si la mamá No quiere ser responsable Pues no Ni siquiera era No era como para que El niño anduviera Tan lejos de su casa Y era de noche Este Dice que ya ha tenido Antecedentes Que hace La semana pasada Unos días ¿Verdad? Dijo que ya lo iba a dejar La policía Porque también No sé No sé Qué andaba haciendo En dónde Es un niño De aproximadamente 10 años Entonces Pues bueno Esperemos Obtener una respuesta Corte y volvemos El municipio De Piedras Negras Y la dirección De seguridad Pública Buscan Hombres y mujeres Con vocación De servicio Participan Al reclutamiento Para pertenecer A la policía Preventiva Municipal Requisitos Indispensables De 19 a 39 años De edad Carta de no Antecedentes penales Cartilla del servicio Militar liberada RFC con homoclave Emitida por el SAR Califica Y obtén una atractiva Beca mensual De 11 mil pesos Mientras dura La capacitación Para más información Llama al 7820312 Forma parte De la policía Municipal De Piedras Negras Si supiera todo Lo que me ahorro Por cargar en Pemex No hombre Ya me estaría pidiendo Que la lleve a pasear Por la pulga Y después por un elote Nada más que luego Ya no me va a quedar Para las caguamas Gordo ¿Estás pensando en otra? ¿Qué le digo? ¿Que pienso en lo mucho Que ahorra en Pemex Y me sobra para las caguamas Y el bistec? No, ni más Si mi amor Estoy pensando en otra La mejor gasolina Al mejor precio Está en un solo lugar Encuéntrale en Pemex Litros completos Al mejor precio Pemex Tu estación de confianza En Coahuila Aprovechamos todo el potencial De nuestra tierra La diversidad De nuestro trabajo Los atributos Que ofrece cada región Somos imparables Por ti Por ti Nuestro temple Sigue firme Por tu esfuerzo Fortaleza Y empuje Tenemos mejores empleos Por ti Fuerte Coahuila es Fuerte Coahuila es Encimas A diario Trabajamos Para ti Porque tengas Agua de calidad A diario Limpia y pura Y puedas llegar Hasta tu hogar 073 Es el número A marcar Para fugas Un reporte Que tú quieres Realizar Encimas A diario Trabajamos Para ti Vamos juntos Por el agua Sin más En Autos del Norte Estamos comprometidos Con el mejor servicio Para nuestros clientes Somos distribuidores De las marcas Dodge Chrysler Jeep Fiat Y Ram Contamos con gran variedad De autos nuevos Y seminuevos Refacciones Área de servicio Y taller de pintura Agenda tu prueba de manejo Y visítanos Calle Hidalgo Número 100 En Zona Centro ANSA Pasión que te mueve Universidad Autónoma De Durango Ahora en Piedras Negras Estudia una carrera Del área de la salud Medicina general Odontología Fisioterapia Cosmetología Optometría Nutrición Psicología Informes Al 878 1-3335-69 Inicio de clases Agosto del 2023 Somos grandes Somos lobos Amigos pensionados El rey del préstamo Tiene un crédito Vía nómina Para ti No checamos el buró Recuerda que el trámite Es gratuito Así es Gratuito Tenemos servicio A domicilio Tazas preferentes Tazas preferentes Para nuestros amigos Los pensionados Del IMSS Del Issste Los jubilados De comisión Los maestros De la sección Quinta y 38 Atendemos también La región De los cinco manantiales Te depositamos El mismo día El mismo día Te depositamos Aceptamos Todo tipo de pensiones Háblale Al rey del préstamo Luis Leopoldo Rivas Al 878 105-3025 No sé por qué Me están marcando A esta hora De la tarde Raza A esta hora Estamos aquí al aire En el reportero urbano De 12 del mediodía A una de la tarde Por lo tanto Pues obviamente No le puedo contestar Sus llamadas Para que no nos marquen A esta hora de la tarde Sí Márquenos en otro tiempo En otro momento Fuera de horario Por favor A usted que me está viendo En casita Hace En el mes de junio En el mes de junio Fíjese nada más Fíjese nada más Cómo pasan Cómo pasan Las cosas En el mes de junio Yo transitaba Una de las calles De piedras negras Vi a una persona En un área De banqueta Descansando X oye Pero se me hizo extraño Pasé Lo vi Me detuve más adelante Me bajé De mi vehículo Para preguntarle Oye ¿Estás bien? Dijo Sí, sí Estoy bien Sí estoy bien Este Nada más que hay Un problema Con mi estómago Pero estoy bien Pues no No estaba bien Solamente Dios Solamente Dios Sabe por qué Hacen las cosas Exactamente Solamente Dios Es el que tiene El poder de todo De todo Y te mueve Te mueve De acuerdo a cubrir Ciertas necesidades En el pueblo De piedras negras Y así lo hace Con un servidor ¿No? Así lo hace Con un servidor Pues en ese entonces Este joven De origen Hondureño De nombre Walter Samir Pineda López Pues estaba pasando Por una situación Difícil Recordemos aquel entonces Porque me tocó Hablarle a mi buen amigo Luis González El Rizos Como le conocemos La raza acá En el argot policiaco En el ambiente policiaco Para que atendiera A esta persona Que inmediatamente Llegó Rizos Y elementos De seguridad pública A atender a Samir Sí, se nos hizo un reporte Ahí en la estación De bomberos Sobre una persona Tirada aquí A traspaldas De la Guardia Nacional Donde antes era el DIF En la Vista Hermosa Cuando acudí La unidad de ambulancia Encontramos Es un joven De entre 25 O 30 años Originario de Honduras El cual trae Datos de agotamiento Todavía no son datos De un posible golpe de calor Son datos de agotamiento Y un cuadro Pequeño de deshidratación Pues anda caminando Aquí sobre la vía pública Ahorita se le Se le abrió Una vía intravenosa Para establecer fluido Y posteriormente Va a ser llevado Al hospital general Para que esté En observación Y reposo Así mismo Sus signos vitales Pues afortunadamente Están ahorita Dentro de lo normal Para el médico El clima Ha sido un factor En la constante Por personas Que deambulan En la vía pública Algunas Con alguna situación Como bien comentábamos De golpe de calor Por agotamiento Pero el clima Ha sido factor Así es Estas últimas dos semanas Hemos tenido demasiado Movimiento En cuanto a cuestiones De personas Que están laburando A la interperie Albañiles Personas que caminan En la vía pública Personas como él Que son migrantes En las cuales Se han presentado Severos factores De golpe de calor Algunos hemos tenido Que trasladarlos De manera urgente Con riesgo Para su vida Pero si es un factor Muy importante Ahorita Desgraciadamente Son gente Que tiene que estar En la calle Ahora si Recomendamos Evitar Exponerse Tiempos prolongados Mantenerse Muy muy hidratado Periodos Constantes De descanso Buscar sombras Si hay que caminar Detenernos Cada ciertos minutos Y descansar Y siempre cargar Una botella de agua En el caso de ellos Bueno que no tienen Tanta facilidad Bueno pues Inmediatamente Si vemos alguna anomalía Reportaron 911 O directo con nosotros A la estación Para que acude a la ambulancia Hacer su valoración Y posterior traslado A hospital Y nada es casualidad Señores y señores Nada es casualidad Todo es por la obra De Dios nuestro Señor Y le voy a decir por qué Le voy a decir por qué Chavitanas Si 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 señores Porque Fíjense nada más El me encontró El me encontró En las calles De Piedras Negras Bueno en un estacionamiento De un centro comercial Samir Walter Samir Pineda López Me encontró Y para platicarme ¿Sabe qué cosa? Me platicó Cuando tú me encontraste Tirado ahí Yo ya no podía más Ya no podía más Para nada Yo sentía que ya me iba Las fuerzas se me terminaron El desvanecimiento Las temperaturas Todo se me acumuló La enfermedad que yo tenía Todo se me acumuló Y ya sentía que me moría Tirado ahí en la calle Se me queda muy marcado Se me queda muy marcado Lo que señalaba Si Que dice Le pedí a Dios Que me lleve O que me mande a alguien Si Que me lleve O que me mande a alguien Pero que algo hiciera Con mi vida En ese momento Llegamos ahí con él Y fue lo que sucedió Lo que nos comenta El paramédico Luis González Pero me encontró Nos encontró en la calle Simplemente para darnos las gracias Sabe de que uno pues En primer lugar Nos de acá Cuesta para conseguir Un cuarto de renta Cuesta para conseguir Acá abajo De hecho pues yo vivo Aquí en los parqueos Yo no tengo un domicilio Y Hay días que Pues Batalla hasta para comer Y luego pues Entonces todo ese Ese cuidado realmente No comer bien No dormir bien No tener un domicilio El cuerpo anda débil Y de repente Me quedo tirado por ahí Y no es una sola vez Un montón de veces Y esa vez Nos Llegamos nosotros ahí Con todo Correcto Llevaron ustedes Me apoyaron Y De verdad Les agradezco mucho Y pues Como quiera pues Me hizo bien En ese día Ya no me he vuelto Otra vez A poner mal Normal Si Sigo con el O sea En ese momento Estaba muy malo Allí tirado Yo ya Ya no tenía Ni conocimiento Casi Estaba perdiendo Conocimiento Estaba demasiado fuerte El calor Ese día No había ni comido Y estaba Bueno La verdad Las cosas Ya me Estaba realmente Muriendo ahí Cuando llegaron Usted Realmente Pasó Usted Y me hizo La ayuda Y de hecho Estaba robando A Dios Que pasara Alguien Que me ayudara Y mira Lo puso Usted Les agradezco Mucho Y Así Así También Realmente De gran apoyo Para mí Realmente Yo me fui Estaba Porque Hondureño Dice Dice A ver Le comentaba Va a haber de todo Gracias a Florentino Gracias Tino Digo Si tú no crees Pues déjame creer a mí ¿No? Dice Ah que chavita Como te encanta el glamour Ahora también predicas Al rato te canonizamos Ya te sientes Tocado por la mano de Dios Saludos Gracias a Dios Sí Gracias a Dios Sí Me siento Tocado por la mano de Dios Que el que tú Tú no te sientas Florentino Tocado por la mano de Dios Pues no sé En qué Cosas andarás Brother Pero yo sí me siento Tocado por la mano de Dios Bendecido por Dios Sin duda Mi estimado Florentino Hay que darle gracias A él Siempre En todo momento Ok Dice Hola buenas tardes Por favor ¿Me podrías anunciar Una cartera perdida En nombre de Ángel Abdiel Guajardo Hernández Cartera color café Con documentos importantes Que se extravió Por la avenida Los maestros Por favor de llamar Al número 878-785-8515 585-15 De antemano Muchas Muchas gracias Dice Hola buen día Podría decirme El tiempo aproximado De cruce A Eagle Pass Tenemos el tiempo aproximado Muchachos Dice Disfrutando tu programa Con mi mamá María Huereca Mándale saludos A Lucy Huereca Por favor Gracias Lucy Y disfruta tu madre De 45 a 1 hora El cruce aproximado Porque está lleno Dice también Por acá Acá en la colonia Periodistas A ver si vienen A fumigar Hasta en las calles Andan las garrapatas Dice también Por acá La raza Dice Para Para qué quieren Tanto papel Si los piden Y no les dan Mi niña Mejor se lleva Su papel Ah ok Ok Y nos mandan ahí Nos empiezan a llegar Ahí las listas Las listas De lo que piden Ahí en las escuelas Ahorita ponemos Esta de la De la 84 Con mucho Con mucho gusto Chavita Podrías por favor Reportar una alcantarilla Que está tirando agua En la calle Sierra Hermosa En Monte 5 Ya tiene varios días Ya se ha reportado Y no ha Y no ha ido A destaparla Y pues Es una gran Es un gran foco De infección La alcantarilla Es la que está Por la Por la placita Porque no es la única Hay varias Por esa Por esa misma calle Dice por acá Hola Buen día Chavita Una pregunta ¿Qué número Se te puede hablar En caso de requerir Que vayas Por alguna Situación Que está pasando ¿Me lo podrás dar Por favor? Claro que sí Te paso mi número Con mucho Con mucho gusto Vamos a ir Primero que nada A un corte comercial Y volvemos En Coahuila Hemos recorrido Un largo camino Trabajamos con energía Enfrentamos todos los retos Con valor Lo hemos logrado Tras años de esfuerzo Coahuila está en paz Y en crecimiento Ese es nuestro legado Hoy Coahuila es mejor Por ti Por ti Fuerte Coahuila es Fuerte Coahuila es Jugo o café Zapatos o tenis Misa o saco Hay decisiones Que puedes tomar Sin pensar mucho En el resultado Pero en algunas Debes de elegir Lo que es mejor Para ti Si ya has sido Lastimada González y Asociados Somos tu mejor Representante legal Te proveeremos De todo lo necesario Durante tu caso Para que nunca Te falte nada De eso nos encargamos González y Asociados Si no es de gasco Me da asco No, no, no Si no es de gasco Me da asco No te quemas Si no es de gasco A ti nunca te va a llenar Así que prepara el tanque Ahí viene la manguera Mete la manguera Calidad sin duda Ahí viene la manguera Mete la manguera Vámonos de rumba Si no es de gasco Me da asco No, no, no Si no es de gasco Me da asco No te quemas Si no es de gasco A ti nunca te va a llenar Ahí te va la manguera Super Channel App Y Radio Zócalo App Descárgalo hoy mismo Y recibe notificaciones De información al momento Ve en vivo La programación de Super Channel Escucha las estaciones De Radio Zócalo Entérate del tráfico En los puentes internacionales Y mucho más Super Channel App Y Radio Zócalo App Listas para que las descargues Es gratis en App Store Y Google Play El gas más seguro El gas natural Con Agas te recomienda Revises periódicamente Que tus aparatos e instalaciones Se encuentren en perfecto estado Para que no haya fugas Contamos con el servicio guardián Las 24 horas Los 365 días del año Teléfonos de emergencia 782-0085 Y 782-2500 Que nunca más se te acabe el gas Siempre contigo Con Agas Frontera limpia Por un piedra negra Es más limpio y mejor Para tener una frontera limpia Es necesario poner la basura En bolsas de plástico resistentes Los objetos pulso cortantes Envuélvelos en papel Saca la basura Cuando el camión recolector Este por llegar No saques la basura En un día incorrecto Es responsabilidad de todos Frontera limpia Por un piedra negra Es más limpio y mejor Pues ya estamos aquí Señoras y señores Vamos a leer lo que usted nos comparte Arturo Espinosa Nos pone saludos Saludos para ti mi querido Arturo Graciela de Rodríguez dice Hola chavita Buenas tardes Saludos y bendiciones Gracias mi querida Graciela También para ti Laura Castillo dice Buenas tardes Chavita y Janet Le podría mandar saludos A mi mamá Soledad Castillo Que los vemos todos los días Por favor Janet Te mandé la foto al Whatsapp De mi carnita asada Bueno lo hizo mi esposo Que tengan una semana Muy bendecida Para todos ustedes Gracias Gracias mi preciosa hermosa Por mandar esa fotito A ver si se puede Poner aquí al aire Para que todos podamos Antojarnos de la carnita asada Que tuviste el fin de semana Que bonito que convivan así Nunca pierden esas costumbres De verdad Nunca sabemos cuánto tiempo Vamos a estar con nuestros seres queridos Así que bendiciones Abrazos Saludos también para tu mamá Soledad Castillo Francisco Martínez dice Hola Janet y chavita Buenas tardes Hoy es el último día de julio Así es Les deseo a todos Que tengan un lunes De lo más bonito Con buenas vibras Feliz lunes Así es mi querido Francisco Ya el último Espero que ya tengas Ahí apuntado En tu agenda Espero que tengas Una agenda Donde tengas todos Tus objetivos del mes Que todo vaya muy muy bien Y que tengas bien claro Tus metas por semana Y por mes Mi niña Angélica dice Feliz viéndolos ya Desde mi casita en Piedras Negras Y Janet Muy linda como siempre Tú más Mi princesa hermosa Yo creo que ya llegaste aquí Piedras Negras ¿Verdad? Te mandamos un fuerte abrazo Muy muy fuerte Para ti y para tu mami Juan Ortiz dice Saludos chavita y Janet Buen inicio de semana Todos los días Los veo desde la Villarreal Desde la Villarreal Muchas gracias Bendiciones para ti Y para todos los que nos acompañan Desde allá Juan Manuel García dice Janet ¿Me puedes mandar una felicitación A nuestra hija Marielena García Jiménez? Que el día de ayer Cumplió un año más de vida Te vemos acá en Fraccionamiento Colinas Gracias y saludos Primero que nada Muchas felicidades a la princesa Que siga cumpliendo Muchos años más Bendiciones Amor Prosperidad En este nuevo año de vida Para ella Y por supuesto También para su familia Y también para mi amigo César Palacios Que también por ahí Me mandó un mensajito En Instagram Muchas muchas felicidades Que cumplas todos tus sueños En este año Y a seguirle dando Con todas las fuerzas Y con toda la energía Ramón Coborrubias dice Saludos Janet Chavita Mándale un saludo A Modesto Méndez Y a tu compañero Mario Alvarado Ahora sí Ahora sí Saludos a los dos A esos guapetones Que por ahí andan trabajando Déjenme decirles Que aquí en el Reporte Urbano Todos somos guapos Excepto Chava Pero Chava es Chava Así que no hay problema Chavita Reyes Y Ramón Coborrubias Janet Dile a Chavita Que su amigo Ramón Ya lo está viendo Mándale un saludo A Deina María Mena De parte de su amor Sote Ramón Mírala Bien consentida Saluditos a la parejita Ay sí Pásame la foto Por ahí van a pasar La fotito de la carne A ver Vamos a ver Qué tan rica La carnita asada Uyuyuy Qué rico Pero si parece De hasta restaurante Señora Qué rico Qué sabroso Totopos Carnita Miren hasta tiene Una fría por ahí Es lunes Y ya se nos antojó Carnita asada también Muchas gracias Mi querida Laura Por mandarnos Y compartirnos Ese momento De verdad A mí me encanta Que nos manden fotos Mándenos fotos Es súper padre Poder compartir esto Con ustedes Gracias Qué rico se la pasaron Y de nueva cuenta Pues cuando hagan Mándenos una fotito Ricardo Ramos dice Te miras bien Pero prefiero verte en una Uy no señor ¿Cómo dice la canción? Y te vas a quedar queriendo Sí No señores Minifalda no se puede A Zenet Las devedos Saludos Y Dios los bendiga Muchas gracias Mi querida Zenet También para ti Éxito en este nuevo mes Que ya empieza mañana Teto y Chacha Ortega Dice Buenas tardes Yanely Chavita Es lunes Fin de mes Ahí viene agosto Saludos Así es Se fue así Julio se fue así Corriendo Llénense de energía De amor De paz Y a darle con todo Nos vemos mañana Dice Chavita ¿Me podrás repetir El servicio social De la cartera extraviada? Claro que sí Cartera café En Avenida de los Maestros A nombre de Ángel Abdel Guajardo Hernández Ahí está Si usted se la encontró Llame al 878-785-8515 Dice Chavita Buenas tardes Tú no hagas caso De los malos comentarios Acuérdate bien Si Dios contigo ¿Quién contra ti? Dios te bendiga Amén hermano Y gracias Claro que sí Si Dios conmigo ¿Quién contra mí? Dice por acá Gracias, gracias Dice Así mero Chavita Dios pone en tiempo Y forma A personas en nuestro camino Ya sea para apoyar O para que nos apoyen El tiempo de Dios Es perfecto Mil bendiciones Y saludos Dice por acá Esas personas negativas Ni hacerles caso Chavita Mientras uno cree en Dios Tú adelante Siempre Chavita Ayudando a los demás Gracias Gracias por sus comentarios Dice Buen día Reportar una fuga En Hacienda Espaldas de la calle Troje Ándele Gracias Gracias Dice Buenas tardes ¿Qué pasa en las oficinas de bienestar? Vuelta y vuelta Y no atienden Ni el teléfono No contestan Buenas tardes Chavita ¿Me podrás Dar el número del muchacho Que ayudaste Al hondureño? Por favor Lo que pasa es que tenía ya su cita Tenía su cita Con las autoridades del CBP Ahí en el puente internacional Número 2 Lo contactamos Pero creo que ya iba a ir a Para Recibir La cita Y ver si se le daba El asilo allá en Estados Unidos Chavita ¿Podrá subir la foto de mi hija? Claro que sí la subimos A ver si antes de retirarnos La subimos ahí Le pongo like O ya Ya la tenías tú ¿No? ¿Ya la tenías? ¿Sí? Ok Ahorita la checamos Con mucho gusto Dice Por favor Le mando un reporte Acá de la Colonia Granja Las Villas Kilómetro 13 Frente a la Coca-Cola De Ferromex Dejeron arreglar algo De los rieles Y no arreglaron bien Dejaron un desorden Y ayer en la mañana Un carro se quedó atorado Gracias Ahí está la fotografía Dice por acá Buen día Quisiera que por medio De tu programa Le mandes una felicitación A nuestra hija María Elena García Jiménez Que el día de ayer Celebró un año más de vida De sus padres Juan Manuel García Y María Elena Jiménez Saludos Gracias Ahí está la fotografía Y muchas felicidades Que tenga usted Una excelente tarde Quédese con Telezocal Carlos Vespartino Gracias 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 Si no es de gasco me da asco Si no es de gasco A ti nunca te va a llenar Así que prepara el tanque Ahí viene la manguera Mete la manguera Calidad sin duda Ahí viene la manguera Mete la manguera Vámonos de rumba Si no es de gasco me da asco Si no es de gasco me da asco Si no es de gasco A ti nunca te va a llenar Ahí te va la manguera Este espacio es presentado por Gasco Gasolineras Donde se genera confianza Presentó A ti nunca te va a llenar A ti nunca te va a llenar A ti nunca te va a llenar A ti nunca te va a llenar